Ya, es un guerrero con mi acuadilla, es mi ilusión, volver a verte, para volver a corrente. Con mi valor, también color, que a todos los putos es sin color. Vamos, gobernadores, con tababuelos, el campeonato que a mi ya crezco. Vamos, gobernadores, con tababuelos, el campeonato que a mi ya crezco. ¿Cómo me voy a olvidar de este mal de que no diga? ¿Cómo me voy a olvidar de que no soy mi campanita, es mi ilusión, volver a verte, para volver a corrente. Con mi valor, también color, que a todos los putos es sin color.